Sexología Pa' tu cerebro Chica, no te calguen de la pista Ayuda a tu madre Cuenta y muerta Si la hago meter Si tu quieres fijar Pues vamos a oficiar Sexología Si la hago meter Si tu quieres fijar Pues vamos a oficiar Sexología Ticus, ticu, 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 ticquita Ticu, 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 ticu Empieza por arriba y termina Por abajo A remover la ropa que tu cuerpo Tiene a mi lado pa' decir un secreto Y tu me respondes esto Bésame iatróqueme Agarremicas, fíjeme blecker, interrea Bueno, espera. Cualquier enraen la correa Si la hago meter Si maken Christie el vientre No es para como Melanie Sexología Sexología, pregúntale a ella si se llama Dalibel, pregúntale a ella si se llama Carmen, o tal vez Isabel, o llámate a Michelle, o tal vezmaridel. Como ves, bien, recúntale a ella si se llama Dalibel Si se llama tal vez Carmen O tal vez Isabel, porque no llaman Michelle O Amadibel, bien Pregúntale a la chica si la hago mover Si compre yo le canto, me hago enloquecer Si tú quieres fijar, pues vamos vigiar Sexología Pregúntale a la chica si la hago mover Si compre yo le canto, me hago enloquecer Si tú quieres fijar, pues vamos vigiar Sexología Tiquita, tiqui-tiqui-tiquita Tiquita, tiquita, tiqui-tiquita Por encima, mami, busca el Dima Tengo la medicina, que tú necesites Así que me vacila, ya llevo una faldita Ahora lo recorto en la pista Mira como ella quiere pegar Mira como quiere sandungar La chica está caliente y quiere perrear Mi profeta duro le va a dar Ayer me gusta la necesidad si la hago mover Si compre yo le canto, me hago enloquecer Si tú quieres fijar, pues vamos vigiar Sexología Tiquita, tiqui-tiqui-tiquita Tiquita, tiqui-tiquita Ferrea, bellaquea Sandunguea, fricotea Ferrea, bellaquea Sandunguea, fricotea Debe buena, en la pista Oye chica, tranquilita Vuelve encima Oye chica, profeta En la pista En la pista Una de la chica Ferrea, bellaquea Ferrea, bellaquea Ferrea, bellaquea Ferrea, bellaquea Ingoh Definitely optimum Responsable Pot